¡Suscríbete! 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 ...ciudadana Becky Sánchez, directora general de la Oficina de Gestión Humana, coordinador profesor Aristobulo Estudio, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros abajo firmantes, docentes adcritos a las instituciones educativas, dependientes del Ministerio del Poder para la Educación de todo el país, en ejercicio del poder popular y soberano que nos otorga la Constitución República de Venezuela, respaldados por los representantes, madres, representantes responsables y miembros de las comunidades que conforman cada una de las parroquias de conformidad con el artículo 51 de nuestra Carta Fundamental, nos dirigimos a su competente autoridad para exponer los siguientes planteamientos. Primero, como hay de su conocimiento, en estos momentos estamos realizando una concentración frente al Ministerio de Educación que usted dirige, puesto que los maestros estamos cansados de los abusos que se cometen con nosotros en los centros educativos, negándonos el ejercicio de derechos consagrados en lo que ustedes llaman la mejor Constitución del mundo. Somos oprimidos, amenazados, coaccionados y agredidos por quienes tienen en sus manos solo la atribución de llevar la tienda de la Gerencia Educativa. Los directores de los centros educativos se han convertido en barionetas que exigen el lineamiento de una zona educativa que se dedica a levantar actas y fábricas expedientes para impedir que cesamos nuestros derechos legítimamente constituidos y que deberían ser garantizados por usted, que tan solo es su servidor público, al igual que en todos sus subalternos. Por lo tanto, lo que deberían hacer es garantizar los derechos de sus trabajadores que están bajo su dependencia y por si fuera poco la remuneración que recibimos no nos alcanzan para cubrir la mínima necesidad de trabajo. ¡La alimentación! Los maestros vivimos como cordioseros. Quieren que trabajemos como esclavos y, según ustedes, no somos merecedores del salario que tiene un magistrado o un director del Consejo Nacional Electoral. Pues se equivocan. Pues nuestra labor es la más importante de todo el universo y por eso debemos ser los mejores pagados. ¡Los 30.000! ¡Los 30.000! ¡Los 30.000! ¡Los 30.000! Es que muchos de ustedes están ahora ostentando ese poder. La discusión y firma de la Convención Colectiva en lugar de ser un instrumento que garantice mejora para los trabajadores se ha convertido en un cuento que ustedes se han empeñado en escribir a su medida, violentando todas las normas que determinan el proceso de su discusión y firma. Y, como por ejemplo, mencionamos que las diánsulas que hasta hoy han... han sido aprobadas, a diferencia mucho de las que fueron introducidas en el proyecto inicial, ante la Inspectoría del Trabajo con la Federación. Y eso es violatorio de la Ley Orgánica del Trabajo. No se equivoque, señor Ministro. Nosotros somos maestros, pero no somos ignorantes. ¡Conocemos nuestros derechos y conocemos la ley! Gracias a la arremetida que tienen los directores y los más llamados coordinadores parroquiales, nos hemos... ¡Prosigo, prosigo! Nos hemos obligado a estudiar y conocer la ley. El artículo 104 de la Constitución dispone que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idóneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada. que está atendiendo a esta Constitución y a la ley, es un régimen de trabajo a nivel de vida, acorde con su elevada misión. En consecuencia, exigimos la discusión inmediata de la tabla salarial y que se cumpla esto de este artículo. El Estado debe garantizar... El Estado debe garantizar un régimen de trabajo a nivel de vida, acorde a nuestra elevada misión. Lo que para nosotros se traduce en intervengar un salario que alcance para acceder a los bienes de la canasta básica familiar, que en estos momentos sobrepasa los 100.000 bolívares. Esa es la medida del salario que nos merecemos y que queremos. Con respecto al régimen de trabajo, acorde a nuestra elevada misión. Queremos escuelas de calidad, donde podamos trabajar con libertad y no nos sintamos como los esclavos de la revolución. Queremos concurso y que no se siga poniendo directores y subdirectores a dedo. Y que de una vez por todas, nos quiten el yugo de los mal llamados coordinadores parroquiales. Muchos de estos coordinadores tienen un nivel académico por debajo de los docentes de aulas. Por lo tanto, no saben gerenciar aquí esta figura. Tampoco existe dentro de la constitución del sistema educativo. Son personas dañinas que han politizado la educación. Lo cual también está prohibido en la constitución, en la ley orgánica de educación y en la alumna. Gracias a estos últimos años de revolución, los docentes hemos abierto los ojos y nadie, óiganlo bien, absolutamente nadie, nos va a desprender del derecho a exigir y a luchar por nuestros derechos. Y el derecho a un salario digno es un derecho humano fundamental. Les recuerdo también, señor Ministro, el artículo 3 de la Constitución, Estado, tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a la dignidad y al ejercicio democrático y la voluntad popular. La construcción de una sociedad justa y amante de la paz. La promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución. La educación y el trabajo son procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Este deber debe ser su norte y el de todos sus subalternos, quienes todos los días violentan nuestra dignidad y la paz en las escuelas. Dos, ayer se llenaban redes con comunicados de la zona educativa del país y de los mal llamados coordinadores parroquiales. Una vez más, amedrentando a los docentes para que el día de hoy no saliéramos a protestar. En un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, estas cosas no deberían pasar. Y Venezuela, según el artículo 2 constitucional, se define como un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Usted, ministro, como patrono debe garantizar la paz laboral y, en consecuencia, debe dar instrucciones a sus subalternos para que dejen la cacería de brujas con los maestros. Pues, según la Constitución, también todos los ciudadanos son iguales. Pareciera que los directores de zona, los mal llamados coordinadores parroquiales, que no existen en la estructura del sistema educativo y de los directores, tuvieran más derechos que nosotros. En este sentido, exigimos bajo paz de usted, instrucciones a sus directores de zona y directores de centro, educativos para que dejen de amenazar y atropellar a los educadores. Pues, nosotros, los maestros también, somos pueblos. Somos pueblos. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Recuerda quién dijo esas palabras? Pareciera que usted piensa que los maestros son extraterrestres. Tres. Mucho cuidado con tomar alguna medida que es violente o de mejor el salario social de los educadores. Tres. Exigimos que en el contrato colectivo se acuerde un plan de seguro HCM y un funerario acorde a la necesidad de emisión. Ni 500.000 bolívares son suficientes para atender patologías algunas. Ni 500.000 bolívares son suficientes para atender patologías algunas. Y enterrar a un familiar, yo no fui. Tampoco se base ni con 200.000 bolívares. Más aún cuando la salud, la inseguridad y la insalubridad que vivimos en nuestras comunidades y en nuestras escuelas nos están matando cada día. ¿Tiene usted la cifra de los docentes que murieron el año pasado? Bien sea a manos de lampa, por no haber sido atendido en ningún centro de salud porque no aceptaban el seguro del Ministerio de Educación. Porque sufrían de alguna patología y no encontraron medicamento o simplemente porque dejaron de alimentarse bien. Estamos seguros que le debe dar terror a averiguarlo. Y por eso que va del problema. Nuestros alumnos y representantes también padecen de estos males. Y usted no hace nada. Ahorita con la epidemia del Zika, ya el Ministerio del Poder Popular con la Educación Debería haber tomado medidas para fumigar a la escuela. En lugar de desconocer los problemas que tiene la educación y su docente. Cuatro. Los padres y representantes son nuestros aliados. Porque todos los días compartimos las mismas penurias. Y entienden que debemos exigir nuestros derechos. ¿Cuántos representantes han compartido una cosa con un docente? Porque consigan productos al docente. Pues es la tristeza que mientras los maestros se quedan en el aula educando a sus hijos, los hijos del maestro no tienen que correr. ¡Libre Dios que un maestro no vaya a la escuela porque se quedó haciendo la cola! ¡Cuánto se reincorpor en el trabajo! ¡Que el director de la escuela comuna está levantada! Cuando el director si sale de la escuela a hacer sus colas del día que le toca, como lo expresamos arriba en un estado social, democrático, de derecho y de justicia, esas cosas no pasan. ¡Gracias! 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 En este caso del análisis se observa que existe irregularidad, se sigue manteniendo una violación a la ley educativa, una violación al reglamento del estatuto de la profesión docente, a la ley del estatuto de la función pública, a la ley de jubilados que no está muy bien planteada y que, bueno, ratifica que nosotros reactivemos desde la Asamblea Nacional la lucha por que se revise la ley del patrimonio salarial laboral del jubilado, del docente activo, de la organización, del estudio en sí del estado educativo. Ya se hizo, pues, la solicitud de interpelación ante la Asamblea Nacional Contraloría para que se dé una revisión, no solamente del estupicio circulatorio, de lo que se ingresa como presupuesto, de lo que se distribuye a los trabajadores y de lo mínimo que se beneficia de esa distribución. Esa es la situación que hasta ahora, como acciones, se ha dedicado María de los Andrés Rivas para defender, pues, el estado educativo y acompañar la injusticia que estamos observando día a día. Es menester que la crítica que hemos sustentado a nivel de la contratación colectiva básicamente es el incumplimiento de lo que dice la Ley Orgánica del Trabajo, que es salario igual a ingreso más proceso de desempeño más beneficio igual egreso. O sea, en la misma condición que ingresas, que desarrollas, que beneficias, creces y en esa misma situación tienes que salir. Esto implica que el ingreso es el reconocimiento de la antigüedad, que es netamente violatoria en la contratación colectiva, la clasificación y el puesto de desempeño que te genera desde el momento que empiezas a trabajar una estabilidad laboral y no se cumple. El desempeño tampoco se está cumpliendo, que es toda la valoración manotaria que se te da por el ejercicio, la experiencia que tienes en el cargo más la prima de profesionalización que hace de tu promoción, que tampoco existe, la jerarquía organizacional. En ese sentido, la violación del desempeño lleva a diferenciar y a discriminar unos tienen una prima por eficiencia y otros no, siendo que la función del desempeño en este momento del educador ya no es educar a un ciudadano, al mínimo, al joven, sino que ha ido mucho más allá. Ahora se inserta en modelos de producción social y económica para darle satisfacción a las necesidades básicas que tienen las comunidades. En ese sentido, la revisión del salario del docente en la actualidad debe ser en función de lo que se desempeña y en la contribución a la producción nacional. Es una revisión que debe darse por persona porque hay distinción geográfica de situaciones de riesgo, responsabilidades y aportes a la economía y a la producción educativa de manera que pueda valorarse realmente el educador en sus esfuerzos, que heroicamente puede asumir no solamente la manutención de su familia, sino de la organización educativa, de los procesos administrativos que lleva con los estudiantes y encima de ello las responsabilidades y contribuciones que se le da a nivel de la comunidad como es el desarrollo económico. Puede evidenciarse entonces que, siendo violatorio el ingreso y el desempeño, el beneficio también es violado. O sea, no tenemos, podemos decir así, beneficios acordes a la realidad. El descuento que se le hace al docente parte de lo que es la definición del IPASMEL. El IPASMEL es propio porque nosotros lo aportamos, lo pagamos y se desarrolla de nuestras contribuciones. En ese sentido, él brinda una salud preventiva, pero ahora ya no es para el educador, sino que se ha socializado a toda la sociedad convirtiéndoles en CDI, es una violación al Estado de Derecho y Reserva Patrimonial del docente. En ese mismo sentido, se le descuenta a nuestro salario el ahorro que genera una administración del IPASMEL para otorgarle créditos de vivienda, otorgarle ahorros o préstamos de la capacidad que se tenga y vehículos, pero se sabe que no ha funcionado para la totalidad de los docentes porque se hace un monopolio de las designaciones de estos beneficios. Otra deducción que se hace es para las prestaciones sociales, el fideicomiso, los intereses de la indemnización, que este proceso que tiene ley propia tampoco funciona y se convierte en un pasivo que en este momento se debe desde el año 2003. Tampoco vemos que, por lo menos, haya tenido sus denuncias que se ha soportado a nivel de lo que se deduzó de nuestro salario para la administración de la creación de bienes, los 55 años que es responsabilidad del seguro social. A estos efectos se han estado discutiendo con algunos diputados y ellos dicen que están prestos a garantizarle el bono de alimentación y de medicamentos, que es una denuncia generalizada en la administración pública, a todos los jubilados y pensionados, creándose el IBS, un mecanismo para que llegue a cada uno de ellos. La discusión que se tiene en la Asamblea Nacional es que la ley del salario que nosotros introducimos lleva al bono de alimentación y de medicamento como un beneficio netamente de salario, porque de lo contrario, si se utiliza lo que ellos están planteando, discriminaría a una gran cantidad de docentes y de los personales de la administración pública que no haría efecto en lo que es la ley y la justicia en cuanto a la equidad y distribución de riqueza para todos. El otro criterio que nosotros hemos estado denunciando es el proceso administrativo e informativo de control de efectos sobre el salario, que no se evidencia en mucha confrontación, no reconocimiento de las asociaciones ni de las personas grupales. Eso hace la ineficiencia y detrás de la ineficiencia no hay otro criterio que la corrupción. Es mucha denuncia que se han estado, pues, fortaleciendo quizás en la debilidad de los procesos administrativos del Ministerio y el derecho de generarse entre la convocación colectiva una corrupción y que se espera que se haga justicia dentro de lo que es el amparo que solicitamos en la sala constitucional del 18 de enero del Tribunal Supremo de Justicia. Podemos ver también que es un estado negativo los aportes del estado. El estado no quiere verse como prestador de servicios, no se quiere sentir obligado con el trabajador. Y ha estado disfrazando una corresponsabilidad humanitaria del educador, quien debe de sacrificar su tiempo, horas y dedicación para la comunidad. Y esto es una situación que debe revertirse en el repensarlo, porque el educador tiene familia, tiene responsabilidades, tiene gasto, y es propio. La salud mental y física no puede llevarse a la explotación del educador. Como vemos, hay muchas personas que salen del ejercicio de la profesión del docente categorizadas como locos, porque la confrontación, el estrés, nos lleva pues a enfermarse y a huir, a desestimar a todo lo que es la función docente. Entonces, eso hay que corregirlo, unificando la carga horaria del trabajo intelectual y dando lo que realmente es. Lo que uno de los docentes que mayor compromiso tiene para educarse es el sector profesional intelectual. Sin embargo, vemos que se ha desvalorizado monetariamente esa atribución y ser profesional hoy día no es reconocido realmente. Es por esto el colapso del sistema democrático, participativo, normativo, que estamos viendo hoy día y donde hay pues evidencia de que nada funciona, nada resulta y el caos que vivimos es desastroso. En ese sentido, el no reconocimiento de la educación como prestador de servicios no se obliga administrativamente a generar los aportes que debe dar el ministerio, como es la salud correctiva, para darle pues el beneficio a los educadores de un HCM, que debe darle todo lo que corresponde con los desembolsos, medicamentos. No funciona porque es automisionario y siempre, por poco que sepa, que son 15.000 bolívares, es a razón de la desvalorización monetaria. Otro aporte que no funciona son los gastos funerarios, tampoco las prestaciones sociales, los aportes, y las prestaciones sociales tampoco funcionan, no pagan el bono alimentación.